Qué alegría inmensa estar acá en el sitio Santa Marianita, un lugar turístico en nuestro cantón Arenilla. Aquí se está realizando una obra muy importante y nos encontramos con un gran amigo, constructor, una persona seria, trabajadora, como es el ingeniero Sergio Espinosa. Estamos haciendo una obra de saneamiento vital para esta comunidad que he visto en estos días. Viene bastante gente por aquí en el balneario del río Arenillas. Sí, es un lugar turístico, gente que viene, se prepara ricas comidas, está en el río Arenillas. Y esta obra del canterío cae como anillo al dedo. Sí, efectivamente, esta obra sirve primero para mejorar el sistema de vida de los moradores de Santa Marianita y evitar la contaminación del río Arenillas. ¿Desde qué tiempo ya está trabajando el ingeniero? Nosotros estamos desde la semana anterior que comenzamos la obra. Esta obra tiene un plazo de cuatro meses. Si ustedes pueden ver, tenemos a la entrada del balneario, tenemos el letrero identificatorio del proyecto. Ahí están todos los datos, montos, todo y tenemos cuatro meses para concluir esta obra. ¿Esto va a ser conexión en cada una de las viviendas? Sí, primero vamos a poner la red principal y después vamos a ver las redes secundarias de todas las casitas que existen aquí o predios para luego ser conducidas a un tratamiento para darles el tratamiento a las aguas residuales de este barrio. ¿Qué dicen las familias de Santa Marianita? ¿Se han acercado a usted? Porque a veces la gente está para preguntar y dice, me toca a mí, si me van a hacer la conexión. Sí, sí hemos tenido algunas conversaciones con los moradores, con el representante aquí del barrio. Lo que ellos manifiestan es que comencemos y terminemos la obra. Nosotros hemos dicho que esa es nuestra función, de empezar y terminar la obra. ¿Y la posa de oxidación, ingeniero? ¿A dónde llegan? Nosotros vamos a estar en la parte, más o menos al frente, en la parte superior, de una estación de bombeo, vamos a bombear las aguas residuales a la planta. Es un filtro anaeróbico y después va a una laguna de oxidación, donde se tratarán estas aguas. Ahí se trata también. Exactamente, entonces, posiblemente vamos a sembrar también ahí árboles del sector, para que haya una mejor aeración y se dé un mejor tratamiento a estas aguas. Muy bien, ahí está el aclaratorio, se nos quedaba esa pregunta flotante, con cámara de Bayron Asanza, Manuel Aguilar Gómez, desde el sitio Santa Marianita.